y y continuando no estamos jugando minecraft capítulo ya ni me acuerdo pero no me acuerdo porque en este capítulo hice así como que como que tenía ganas de grabar minecraft y dije voy a grabar minecraft y no me fijé el capítulo normalmente siempre me fijo los capítulos para ver por cuál voy pero bueno gente antes de seguir les quería decir siempre tengo que decir algo antes de seguir no sé por qué les quería hacer el paquete de texturas que uso que es el paper cutout 1.5 este la versión 1.5 punto 2 de minecraft voy a cargar 1.6 punto 2 para la próxima para la próxima serie que vaya a arrancar aunque esto le falta un montonazo pero bueno gente vamos a seguir vamos a hacer otro baúl de acá lo voy a hacer y más que nada porque sí bueno ahí se ponen que ordenó todo ah bueno me faltaba ordenar algo en realidad bien ahora no sé que estaba a punto de decir nada de que la serie de un chart de gente bueno nada ahí voy a seguir pero como que ahora me agarró más ganas de seguir minecraft o sea la verdad que quiero seguirlo de un chart de tengo un chart de creo que tengo tres capítulos para hacer entonces ya estoy de ya tengo capítulos a lo que voy esto acá ahora tengo tanto organizado esto nadie se lo esperaba vamos a hacer un corral podríamos un corral saben de qué de ya de cerditos o algo por el estilo no tengo más comida no esto no me sirve y bueno no tengo raro vamos a ver si tengo a m le quiero decir que quería cambiar el skin del personaje igualmente al peor también el skin porque dentro de nada voy a tener todo lleno de armadura entonces un poco como se diga un poco al pilla esto va en el otro baúl me pongo un poco pesado ya sé pero bueno yo con el tema de ordenar siempre quiero ordenar quiero ordenarlo bien a ver por eso no hace falta tocarlo a ver vamos a poner la piedra acá me necesito madera vamos a gastar madera muy bien esto vamos a sacarlo por acá claro yo este cosa había hecho para eso hay la carne y zumbia acá no sé para qué me sirve yo en serio no sé para qué me sirve la luz la luz vamos a dejar para más adelante gente vamos a arrancar otra cosa porque si no es como que veo que capaz que a muchos les molesta y además que yo no adelanto nada vamos a hacer otro baúl ya el último esto más que nada lo hago para que quede bien para que vaya a terminarlo porque si no es un poco a ver el tema de la madera va a ir a acá y que no me acuerdo cómo era era alt era este a ver si no sé ni cuál es la tecla esa pero bueno de la de la flechita para arriba bueno ahí está listo que muy bien que muy bien y ya sé que va a ser un poco pesado para cerrar de alguna manera para que quede bien no voy a cerrar la río porque es más bueno at pero no queda mal así que vamos a hacer algunas los citas más unas los citas más 4 con un amigo de seis estados pasajarnos de decoraciones y un sitio nuestro igualmente todas esas cosas que hay gente lo que es la mesa la cosa de trabajo de eso lo vemos verdad y yo quisiera participar se pago baúl o no el día que de hoy los buenos buenos más presionados un kilo así que todo eso se lo vemos acá y si en caso de que en caso de que hicimos baúles si no lo vamos a hacer otro piso abajo no importa gente vamos a ver qué hacemos ahora yo algo que necesitaba me parece bueno vamos a buscar oro porque me quiero hacer lo que estaba pensando lo que estaba viendo que mataban al dragón o algo así y la verdad que está bastante bueno ok no sé si si te gustaría que haga eso yo porque antes yo nunca lo hice y me gustó aunque no sé cómo es pero bueno en caso de que me digan sí que hago en la cámara también en caso de que me digan sí fíjense el desenfoque que hace que linda ok no en caso de que me digan que sí lo hago que tiene problema pero vamos a vamos a buscar oro que no me cuesta para nada algo me olvidé así tocó ahora y bueno a ver bueno en caso de que haya un error voy a cortar no te cortes hermano me olvidé de poner las capas de minecraft que siempre las tengo abiertas para ver en qué en qué capa estoy y en caso de que necesite poner otra cosa pongo acá todas pantallitas para ver para ver de antemano y no tener que andar andar capas cagando la grabación de él del fraps pero no estoy en él en oro capa 32 hace lo que falta gente el rey mínima y no sé la capa capa como la capa 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 no sé dónde está la capa la x era la capa ¿no? a ver 12 a ver vamos a ir a la capa esta que me acuerdo que era la 15 entonces donde diga 15 porque la capa soy un poco complicado pero no importa 17 mods lo va a decir pero no están en un 7 a ver a la 16 ok va a ver 15 13 what? no no eso no es eso no es eso no es la capa mmm cago en el rey mínimo bueno gente voy a cortar la grabación y me voy a fijar a ver si puedo poner el rey mínimo bueno gente ahora sí tengo el rey mínimo y vamos estamos en la capa 76 no tenía ni idea pero vamos a dormir antes en caso de que no se haya no se haya puesto la parte anterior porque no sé que le pasó a la cámara tiene unos fallos la cámara ahora esta con la que grabó que se para sola la grabación por ahí y se vuelve no sé como anda loca pero bueno en caso de que no haya puesto yo creo que si no no importa no importa no importa bueno la cosa es que vamos a buscar oro como les decía necesito oro para hacer más van las botas y los pantalones y con el tiempo si voy a encontrar ah esto gente lo voy a hacer en una escalera porque recién casi me muero porque no tenía comida y no podía subir, no podía subir, no podía subir y no llegaba, no llegaba y casi me muero tengo ah porque no tengo el coso si no importa como se puede como se dice encantar las armaduras por así decir ah si tengo el no, 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 no ok se pueden encantar las las armaduras estaba pensando que no tengo el pico ay, tengo miedo vamos a usar el pico de hierro hasta que se me rompe porque subir hasta allá pero bueno gente ahora si ya me pueden dar ideas por así decirlo para para hacer algo en el minecraft alguna construcción ya lo he dicho algo que ustedes quieran bueno no que ustedes quieran o sea que ustedes sepan porque yo realmente no tengo ni idea entonces yo como que no no sé qué cosas así se pueden hacer en el minecraft pero oh ahí vienen los creepers también atrás seguramente no o igualmente estaba a puntos aunque sean zombies y esqueletos no me importa tanto pero si hay algo como uy miren esto es por mine por halloween o qué o es pasa no es arelu arelu yo se lo pregunto no creo no que sea por halloween halloween ok o sea yo siempre vengo así o sea es más hay veces que me traigo estupideces por porque tengo dos arcos o sea algunos se los habré sacado algún ok no estoy pensando me estoy metiendo muy muy feo es aquello rojo ok esto es agua ok no vamos a tener que volver gente porque no me vine nada preparado no me vine nada preparado o sea me vine sin sin fuego mejor dicho sin luz ah y algo quería hacer es esto dead point ahí está eso y estaba pensando nada más no podemos hacer acá un punto así porque si o sea después yo calculo que se pueden borrar ¿no? estos puntos no sé cómo pero se podrán borrar ok vamos a romper eso aunque primero vamos a matar a este chaboncito bueno el campero me decían de minecraft eh allí hay un creeper y yo creo que ahora está no sé si me vio siquiera ok no pero esta parte no es muy o poco y hierro también con eso bueno listo vamos a romper el carbón muy bien tenía que hacer picos de hierro no de diamante claramente yo pensé que iba a hacer de hierro ya que tengo acá mucho picos de hierro como para andar normalmente con picos de hierro o sea ya no con picos de normal de piedra porque si no tampoco gastar el de diamante al dope en todo caso encanto el de hierro un poco y ya está le echo mis encantos no hago algún tipo de a ver pero un cachito ahí ya tengo esto ahí está eso es bueno porque hay experiencia ya le digo a mi los zombies no me gustan para nada es como los que vienen a darle like a un video son visitas y eso me gusta me va a sentir bien pero pero no o sea por ejemplo un zombie no es nada difícil un creeper ya bueno por lo menos a mi no me gustan para nada no se puede hablar de eso pero bueno una cosa que pasa vamos me voy a bueno tengo miedo que ya está ah que es eso ah pensé que era un creeper ok a ver vamos a sacar eso que nunca entendí para que sirve podría ser capaz algo ok ok acá hay luz bueno no no una buena luz pero es una luz que me puede matar pero bueno ay siento que me voy a caer siento que me voy a caer y no tengo que no tengo a ver no tengo nada para bueno vamos a hacer acá otro punto justo bien del color del hierro y vamos a irnos para la casa me quiere hacer un punto ahí porque ya le digo que quiero hacer más cosas más posiciones picos de hierro ok ojalá ojalá el diamante aparecería así de fácil así de fácil vamos a dejar la espada en el 1 si aparece por ejemplo un creeper aprieto 1 y tengo esto si quiere explotar yo no tengo ningún problema dame esto dame lo dame lo dame lo eh 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 ¿de dónde se fue? ¿quién te conectó? se robió me buqueo yo me buqueo bueno eh a ver a ver a ver estoy sin luz estoy sin luz no saben dónde tenemos allá fíjense ay eh no llegaré ahí está veía ah otro pocito te dicen ¿dónde estás? acá está ya voy a tener gente esto es por hello me parece la verdad pero qué raro porque yo marfaka ya voy a tener Carlos Guti gente ya tengo como que tengo ganas ahí tengo miedo igualmente de que que me mate ni me enoje y me vaya la mierda pero bueno aunque lo que podría hacer no, no, no lo voy a romper no, no, estaba pensando hoy se me ocurrió hacer un video rompiendo Carlos Guti y Lacot 2 ya que no no me gustó para nada porque no o sea venderlo yo no no es nada fácil para mí venderlo o sea a fin y si que es cosa más mala pero realmente no, no puedo venderlo yo porque porque no me tomo los juegos de Xbox pero bueno shit me acabo de perder me acabo de perder me acabo de perder ok a ver vamos por acá ya lo que tenía que hacer ya sé que son muchos puntos pero oh Dios mío oh Dios mío por la luz seguro porque yo puse la luz esa a ver what the fuck con ese bicho para, para, para hermano para ok la verdad que salí con bastante experiencia experiencia tengo experiencia ok tengo pero me quiero ir me quiero ir a buscar acá ya entendí listo he visto las piedras para poder caminar para poder tapar el fuego y hacer un caminito y otra cosa si no lo que estaba pensando y no me gustan los murcígalos no lo que estaba pensando era no sé no sé que estaba pensando sinceramente esta escalera ya la vamos a hacer no se preocupen no se preocupen porque yo ya la voy a hacer bueno vamos a hacer una madera hasta ahí ah no lo que estaba pensando era hacer un punto poner un punto en la entrada allá en la entrada de abajo para para acordarme pero vamos a ver ya son muchos puntos también algo que no sé si en el capítulo anterior lo dije era que necesito hacer libros así que también vamos a tener que ir a matar algunos animalitos ah vamos a hacer una cosa más fácil creo que estamos buscando oro bueno estamos buscando oro cosa que no en este mismísimo instante bueno si importa pero porque si es para hacer una armadura ah esto lo hice justamente en la partida seguramente ya la vieron así que tengo oro era para hacer la armadura pero necesito más que nada las vacas para hacer los libros porque quiero encantar cosas y cosas así así que vamos vamos a dejar el hierro acá ya sé que vamos a sacar el hierro del otro lado tres arcos tengo ah pues lo saco a los esperen que estaba pensando la me está ok vamos a poner las armas acá porque si no tengo mucho paulo al pedo entonces vamos a poner todas las armas ahí ya ya perdidas esto por ejemplo también porque esto me sirve para hacer arcos esto vamos a ponerlo en el otro esto en el otro esto vamos a dejarlo acá vamos a dejar los arcos acá entonces por ahora no me esto lo tengo que tener yo tenía que tener 30 para salir a explorar el monte y el hueso que se considera a ver esto acá esto no oh un perro toriendo yo sabía yo sabía que siempre lo tenía que matar antes de empezar ahora vamos a poner esto acá vamos a poner aquí 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 el hueso acá bueno no sé por qué lo puse no importa con eso estoy bien necesitaría esto para salir a a denme las armas las armas y las herramientas más que nada ¿no? sería no ahí está esto vamos a dejarlo ahí dejarlo 64 el hacha ay perdón perdón me acabo de acordar que esto no hubo ahí esto tampoco no sé por qué pero yo en mi cabeza esto tiene sentido dijo no es mentira como que perdón ese video estaba muy bueno vamos a sacar esto aquí las armas vamos a ponerla acá arriba no lo quiero decir que realmente como que mi cabeza yo estoy quiero decir yo mismo ya le encuentro sentido el orden que le estoy dando ¿no? las armas no importa yo me entiendo vamos a irnos no no está como más para dormir ya porque si no se me va a llenar de ojo bueno así que vamos a ver si mi plan ahora es hacer mi plan tengo un plan vamos a agarrar esta madera vamos a hacer un corral un corral hermano y si no me equivoco esto se hacía algo así como que así 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 ¿no? ok vamos a poner las vallas acá está la valla la valla puerta de valla de valla de valla que vamos a agarrar no la valla acá está yo me imaginé realmente que era así igual ya no me olvide como era pero no importa ahora me fija voy a usar bastante ya fue ahí está voy a sacar todo de acá y ahí está muy bien no no era así ok era más fácil ahí ok esperen vamos a hacerlo bien esperen ya me olvidé como era ahí esto no tiene ningún sentido no importa ¿para qué es esto? bueno ahora voy a aplicar esto es para poner vacas entonces voy a poder hacer varios libros y no voy a tener que salir a buscar todo el tiempo ah y las vacas eran con con el trigo si no me equivoco con el trigo creo que eran con el trigo a ver lo tengo como este texto para que es distinto no me acuerdo bien como era no sé por qué estaba así pero no importa no importa bueno más o menos esto yo creo que va a ser el último conceso de este capítulo no me quiero pasar mucho porque estaba pensando gente que podría subir un capítulo por día de minecraft y a la vez con otros videos ya sea otro capítulo de un chart a ver los capítulos de un chart no van a ver uno por día porque realmente no quiero no quiero subir uno por día bueno esto después vamos a hacer un puentecito porque siempre tengo que cruzar para allá no sé por qué voy con la espada porque voy en son de paz ah esto me sigue ah no no está no no uh tengo muchas ovejas me van a seguir todas las ovejas estoy pensando que después voy a tener que hacer un un como se dice bueno perdón esto no estaba pensado no importa no importa yo lo hago con esto así está vamos a poner una vaca una vaca listo acá nomás y me van a empezar a hacer todas las ovejas aunque también estaba pensando en hacer las ovejas porque ya saben que que voy a tener como si hice una como que voy a tener que hacer más camas y cosas así ya saben por el mod este del coso no sé como lo llaman no me acuerdo como se llama si un perro o un perro no vendría nada malo ahora mismo ah pero no tengo huesos ok no importa no importa estaría bueno estaría bueno que en vez de como de que hace lo que estáis ahí no importa acá hay una boca si acá hay una boca hola como estás ahora como estás me vas a seguir 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 no si 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 bueno con el cerdito también me sigue yo creo que al principio voy a tener que mezclar los animales para así decirlo ah no mentira no voy a mezclar una mierda yo lo único que quiero lo único que quiero es una beca una beca para tener libros y voy a también plantar la planta esta de azúcar creo que es para hacer hojas y poder hacer los libros también entonces ya tengo todo en la casa y no me tengo que no tengo que andar haciendo una aventura para ir a buscarlo todo me entienden me entiendo dale 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 vamos a ir por acá oh finge que había otro túnel pero mi idea sería usar solamente esa entradita que yo hice para poder no sé si no no creo que las vacas puedan cruzar o sea en el minecraft como que son hay muchas ovejas como que matar uno no me no me haría nada ahí está vamos 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 y que no te mueves ok va pero seguime ahí está muy bien estaba a punto de pegarle no 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 son muchas ovejas o no importa que me sigan y yo después las mato tenía que haber hecho el correo al primero no importa siempre me complico mucho gente así como que a ver espera un segundito acá no te vayas no te vayas esto yo estoy voy a romper todo porque no combina no o sea no 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 la vaca está ahí no si fuck ahí está ok va ahí estamos para 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 no te vayas no te vayas no te vayas eh chau no te vayas ahí estamos vámonos nos vamos por el puentecito que hice yo recién fíjate y ahora lo que vamos a hacer es a ver si estamos a subir ahí está dale 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 me seguís me seguís me seguís dale no me vas a ir ahora seguime 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 por favor seguime ok ahí está yo creo que me va a seguir ok seguime follow me follow me y vos salí acá porque te voy a matar ok ahora o sea no podés saltar por ahí ok va ah bueno si me repasé pero no importa gente si me repasé me repasé demasiado porque la otra policía también duró caché ay váyanse váyanse porque los mato váyanse porque los mato vayanse porque los mato los mato los mato los mato los mato a ver vení conmigo dale salta salta por ahí no tiene por qué dar la vuelta o sea es como un perrito contento no ay nunca había una vaca dando vuelta dale está muy bien bien según según mis planes la idea es un correr por acá atrás ahora estás acá muy bien ya está dale 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 seguime rápido seguime rápido corre 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 no sé por qué el damage indicator no me anda muy bien pero bueno va te vas a quedar ahí un rato porque voy a hacer un corral de acá 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 cuando poco pienso tener muchos pienso tener más que nada bueno los sorditos más que nada yo creo que la vaca me va a servir para hacer libros va nada pero los libros tienen un fin así que bueno no importa ahora me vas a tener un cachito ahí porque necesito necesito una puerta 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 acá está ok palo 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 me vas a tener que si me vas a tener que various que yo había jugado había un minecraft no me acuerdo si era un texto para coger un modo que lo que hacía era muy divertido que hay que sacar dos segunditos ya ven con él creo que hacía era que el animal te seguía pero nunca o sea nunca o sea como que el animal sabía que se metió por la puerta nunca se trabajaba ninguna de esas no tengo nada de madera nada de madera nada de madera igualmente no tengo nada de madera así que vamos a agarrar listo y esto y entonces pero bueno que tenemos a cargar más porque si no se agarró pero nada que está así no es el próximo vídeo ya sé que le gustó le comparten suscríbanse y nada más dígame si quieren más capítulos ahí está el portal no sé si voy a entrar no creo que voy a entrar pero no sé no creo o sea por ahora ya no he visto nada más bueno así igualmente vamos a seguir con las luces y todo eso pero ahora sí gente nos vemos en el próximo vídeo y no m o ¡Gracias!